Cuando comencé a leer, por ejemplo, agradecí la rica y variada oferta de las librerías mexicanas sin reparar en la discreta figura que toda esa producción tenía detrás, ese puente entre el autor y el público, entre la imprenta y la cultura, que es el editor. He querido hacer el recuento y el homenaje a mis maestros y a mis editores. Su legado ha resistido el paso del tiempo. Aún sin ellos, sus editoriales, sus libros, sus revistas lo han sobrevivido. Las pequeñas empresas culturales que dirijo no se comparan con las suyas. ¿Me sobrevivirán? No lo sé. Puse mucho empeño en llevar la historia a un público amplio a través de las historias y biografías de Clio y a los documentales. Me gustaría ser digno de la frase que vocea aquel niño. La imprenta al servicio de la cultura. El tiempo dirá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!